Y concluimos el programa del día de hoy, pero como siempre, con la agenda completa para seguir andando, para seguir haciendo muchos kilómetros, tenemos novedades para el próximo programa Martín. Sí, el lunes estamos viajando a Resistencia Chaco, más precisamente Puerto Tirol, allí una zona industrial, donde la gente de Insuga va a poner ya definitivamente la etapa final de la fábrica de alimentos para mascotas. Ha sido una gran inversión que, por supuesto, lo hace con ayudas crediticias e importantes herramientas financieras que brinda el gobierno de Chaco. Y además, el próximo programa lo vamos a realizar desde el Parque Industrial de la Ciudad de Paraná, visitando más industrias. Porque te acuerdas que ya realizamos una primera parte, nos quedaron muchas más empresas, por ejemplo, Laboratorios La Fedar. Y como siempre, Ana, dispuesto a seguir generando contenido periodístico que tiene que ver con poner en valor a los distintos sectores productivos y las inversiones privadas, que es una manera de compartir una Argentina diferente. Claro que sí. Quiero agradecer a Chabela, como siempre, por los looks más lindos. Sabés que ya llegó todo lo nuevo de la temporada primavera-verano. Y para mamá hay looks realmente muy lindos. Por ejemplo, este que tengo puesto hoy, una camisita de Portside, un pantaloncito de lino, también de Portside. Tenés en todos los talles todas las opciones para poder regalarle a mamá en este Día de la Madreta. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Y nos vamos? Me dijeron que me vas a prestar la camioneta. A ver, por ser el Día de la Madre, te dejo manejar a vos. Nos vamos, ¿eh? Vale, yo manejo. Esta vez me toca a mí. Chau, chau. Nos vemos la próxima semana. Manejá con cuidado, ¿eh? Seguro que tengo que adelantar un poquito el asiento, ¿eh? Caja automática completa. Transitando con todas las precauciones. Lo pongo en parking, enciendo, cinturón de seguridad. Aparte, el automático... No aceleré tanto, no aceleré tanto. El automático es fácil. Son camionetas adaptadas al...